No tiene problema para pedir comida ni nada de eso. Algunas cosas tienes tú que... A ver, hay una palabra. Empleate a fondo, padre. Sí, faca es cuchillo, talier es tenedor, copo es lo mismo que... Yo solamente necesito entender una sola palabra. ¿Cuál? Gol. Después de ahí... Gol. Gol. Después de ahí todo está bien. ¿Y por qué gol? En Brasil. ¿Cómo que por qué? Invítenme al mundial, doctor. Yo todavía estoy aquí sentado esperando que usted me diga que hay una casa a disposición. Exacto. Yo tengo casas y no tengo nada. ¿Averigua? Ni pasaje, ni apartamento. No hay pasaje, yo no. Averigua en una casa. El doctor te puede invitar a verlo en su casa. O sea, tú puedes invitarlo en su casa. El equipo C de la Renovación Católica Carismática te invita a los retiros cuaresmales cada domingo en el Centro Católico Carismático a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, concluyendo con la Eucaristía. Esto es totalmente gratis. No te lo pierdas. Invita al equipo coordinador de la zona de Villa Olga. El problema mamina es psicoprofilaxis prenatal, parto sin dolor, lactancia materna, manejo de obesidad infantil. Es un problema grave de hoy día. La doctora Sueli Cabral te espera en su consultorio del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS. El teléfono del HOMS es 829-947-2222. La extensión de la doctora Cabral es 8413. También puedes llamarla a su teléfono directo al 809-856-7989. Programa Mamina. Regales es su vivienda ideal. Su garantía de inversión la tiene constructora Rancie Vargas en su torre deluxe RB21. Desde la Española a la mejor vista de todo el Valle del Cibao, las cordilleras centrales y septentrionales. La invitamos a disfrutar el paisaje ya, con la seguridad y la tranquilidad de un sector de primera. Infórmese llamando al 809-226-1357 con salto automático. Constructora Rancie Vargas, la que construye y vende con las mejores facilidades. Panificadora Gurabito, la Universidad del Pan. Te ofrece un pan más fresco y exquisito del mercado. Pan de agua, sobao, galletas de huevo con sabor a ajo. La más variada oferta de bizcochos y pudines para bodas, cumpleaños, bautizos o cualquier ocasión. ¿Te antoja y arranca para allá? John, qué bonita está esa foto de los bizcochos y todos los pudines que hace la Gurabito. Panificadora Gurabito, en la avenida Inver. Day Coat es el nuevo nombre en repuestos usados. Frente a talleres y carrocerías Peralta, TACAPE, Day Coat. Repuestos usados con garantía. Llame al 809-581-1615. Nos agradecerá la información. También recordarles que visiten al VIP Fitness, que se encuentra en la calle Rafael Vidal, en el embrujo primero frente a la Bombachelle. Todo lo que usted necesita allí para ejercitarse lo va a encontrar. Así que haga como hago yo y visite el VIP Fitness y siéntase mejor. Y por qué no, véase mejor también. También después de eso vaya al Italian Touch Salon, para su corte, color y secado al estilo italiano. Con un especial de secado por solo 200 pesos. Haga como hace el señor de los tubi. Y hágase su tubi antes de cada programa. O antes de irse a su casa. ¿Quién quiere hacerse los tubi? Yo no sé. Me dijeron a mí, el señor de los tubi. ¿El señor de los tubi? Sí. Antes de cada programa. El señor de los tubi va al mismo salón donde el señor se seca la barba. No sé. O el candado que tenía. Vaya a la Juan Pablo Varte, Plaza Palermo, módulo 206. Aquí en Santiago con el teléfono 809-971-0574. Y comparta con el señor del tubi. Tenemos llamada. Buenas. ¿Y en tú? Divino el tesoro. Le reparto un saludo a todos. No tengo más nada que darle hoy. Pero no sé qué es el problema. Muchas gracias, Inésio. Un saludo. Bien. Una pregunta técnica. No, no, yo creo que, no estoy seguro, pero creo que eso lo llevaron todo para la junta. Para la junta, ok. Voy a indagarte, pero... No, yo creo que la cosa... ¿Le dice hablando de él? ¿De la oficialía? Sí, estoy. ¿Está todavía en el vocalito? Ah, bueno. Dice el doctor que sigue en el vocalito. Dice el señor del tubo que está en el vocalito. Para llenarlo de ánimo, lo voy a decir algo muy importante. Yo soy portugués. ¿Tú sabes portugués? Sí. ¿Sabe cómo se dice cabeza en portugués? ¿Eh? No, yo no sé. Me garaje de los piojos. Buen día. Inésio. Qué cosa. Buen día tarde. Pero ese es francés. Sí, Inésio. Ese es francés en el portugués. No, ese es portugués. Mira, garage de mi piojo. Yo aprendí con Nelson Reyes. De Brasil. De esos sitios. ¿Qué sabes? Ayer también estaba oyendo el programa de seguridad hace cuánto. Ajá. Y yo le pregunto. ¿Con cuál policía cuenta el jefe de la policía? Porque no puede ser como de aquí. Y la gente que no gana con qué mantenerse cuatro días a la semana. Va a ir para la calle a un calcio y cómo. No, pero... ¿Dónde vas a comer de bares? Tú escuchaste a Monchi Farol. Monchi habló de la garantía de un mejor salario, de vivienda, planes de vivienda. Él habló de otras cosas. Es decir, no solamente se habló de reforzar la vigilancia. También de salario, de un seguro médico para la policía. Se habló de eso también. Con eso que ellos ganan, son perfectos delincuentes pagados por el Estado. No todo, no todo. Me dio mucha pena cuando el señor que tiene que ver con las cuatro letras hablaba de lo que pasó en Punta Cana. No sé si ustedes vieron. Sí, sí. Vamos a hablar luego sobre el tema. Sí, entonces, donde tantas instituciones están permeadas por la corrupción, pero es que en este país, y ya que en el Vaticano, para tantas sedes. Buen día. Gracias, Inésio. Inésio, tocó un tema ahí importante. Yo creo que para usted tener un plan de seguridad ciudadana que camine por el sendero correcto, usted debe diseñar complementalmente un plan de seguridad familiar para los miembros de la policía, de la judicatura, y de todos los que tengan que intervenir en el tema de hacer posible poner en práctica el plan. Porque como él dice, un policía no puede salir de su casa sin dejar los problemas elementales resueltos. Comida, educación y salud en la familia que deja para ir a cumplir con su trabajo. Bueno, Inésio también habla de los salarios, sin embargo, yo escuché al Ministro de Interior y Policía hablar de eso, y hablar de la seguridad. Eso de la seguridad habitacional, por ejemplo, de un policía, yo le vi la relevancia cuando un amigo policía, de los serios que hay dentro de la policía, me comentaba que el policía necesita no solamente un mejor salario, sino redimirle muchas cosas. Por ejemplo, él me decía, ¿tú crees que un agente de la policía va a actuar correctamente cuando le toque actuar? Si su familia vive en el barrio X, cual que fuera. Él me señalaba uno, pero me digo yo, en cualquier barrio. Y el que resuelve los problemas de ese barrio cuando el niño del policía está enfermo, es el narcotraficante que va y le da la mano. Si cuando el muchacho tiene ando... Es decir, ¿tú crees que el policía va a actuar? Me decía ese policía, y dice, no, no va a actuar. Entonces el policía, hay que sacarlo uno de ese entorno, ponerlo en una vivienda adecuada, decente, que él no necesite al vecino para que le dé la mano, que si eventualmente pudiera necesitarlo, sea por un caso de emergencia, no porque para comer, para llevarlo al médico, para comprarle la medicina, tenga que buscar o el narcotraficante se ofrezca. Esas cosas hay que tenerlas bien aseguradas. Yo recuerdo que es posible que en Santo Domingo esté un hospital central de la Fuerza Armada, un hospital para la policía, un hospital para la aviación, el Ramón de Lara. Y tú tienes tres hospitales militares en Santo Domingo, y tú no tienes un consultorio médico, tú no tienes un hospitalito de segundo nivel para los militares aquí en Santiago. Imagínate, eso es parte del problema. Entonces, ¿cómo tú me pides a mí que yo cumpla cuando la sociedad no cumple conmigo? O sea, el policía, más que salario, tú debes garantizarle beneficios marginales, vivienda, educación para su familia y salud. Y concepto de que si yo cumplo, yo me voy a retirar con dignidad. O sea, el Estado se va a ocupar de mi honestidad, pagármelo en mi vejez. Entonces, si nosotros no comenzamos a andar por esa ruta, nosotros vamos a conseguir muy poca cosa, por más intención y más deseo y más concepto de integrar elementos nuevos como el 9-11, para cumplir con la seguridad ciudadana. Pero eso decía que es un proceso. Eso va a tomar tiempo. Exactamente, pero que hay que arrombarse en hacer ese proceso. Porque el dinero que se necesita ahí no es poco. Colombia tiene un Producto Interno Bruto, muchísimo mayor que el dominicano. Hay una producción económica allá que es más estable que nosotros. Y ellos tuvieron que recurrir al dinero norteamericano con el Plan Colombia para poder hacer la reforma policial. Nosotros estamos intentándolo hacer sin ningún, hasta ahora que se haya anunciado, sin ningún tipo de ayuda exterior. Eso es agudo. Es decir, eso es algo que va a tomar tiempo y tomamos demasiado dinero. Demasiado. Es que la seguridad ciudadana cuesta. Es un elemento que tiene un alto compromiso económico. Pero la sociedad tiene que invertir en eso. Pero yo reditúa a la sociedad. Claro, claro. Reditúa. Es que el problema es que no queremos pagar. Porque ¿cuál es el concepto de nosotros? Que los servicios tenemos que comprarlo lo más barato posible. Y no queremos pagar a los servidores. Pero no le queremos pagar a los maestros. Así es, así es. No le queremos pagar a los maestros. Lo que el maestro merece. No le queremos pagar a los policías lo que el policía merece. No le queremos pagar a los miembros del tren judicial lo que los miembros del tren judicial merecen. Entonces, ¿para dónde vamos? Porque la sociedad no quiere invertir dinero en seguridad. Ese es un problema. Entonces, una seguridad decente cuesta. Y hay que invertir dinero. Tenemos al periodista Alejandro García Ramírez. Desde la sede del Comando Cibado Central de la Policía Nacional. Las últimas, las más recientes informaciones policiales. Buenos días, Alejandro. Gracias. Buenos días, República Dominicana. El mundo. La policía anunció hoy que será sometido a la justicia de la mañana de este jueves El nombrado Elvin Nicolás Urinidad Malina, de 25 años. Apresado ayer en Santiago por la muerte de su padre Nicolás Arsenio Terinidad de Fran, de 57 años. Hecho ocurrido el pasado lunes 18 en el sector. Masitero de los parroces de Bonao. Su apresamiento se produjo en un hotel de la Rotonda de la Infancia Libertad. Nicolás mató a su padre porque éste se oponía que hiciera un ocho para un paso séptico. Cada sol resuelto por la policía. En otro orden, también fue apresado el nombrado Miguel Antonio Peralta. Durante un operativo realizado en la carretera La Veera de Don Pedro. Al momento de su detención se le ocupó 24 porciones de un material rocoso que se presume crack. Con un peso aproximado de 3.5 gramos. El operativo fue realizado para enfrentar al micro de tráfico. También en el sector de los cirulitos se reportó el apresamiento de los nombrados a Randy Miguel Fabián, apodado Pupi, y Andy Reyes Jiménez. A quienes se le ocuparon 7 porciones de un polvo blanco que se presume cocaína. Una paca de 6 libras y dos porciones de marihuana. 39 cápsulas para pistola 3.80. Una pársula sin placa y dinero en efectivo. Los detenidos serán puestos en la posición de la justicia en próximas horas. Desde el rubio San José de las Matas informa que la policía recuperó 4 televisores. Dos plasmas, dos bocinas de música, un CPU, entre otros objetos, en una camioneta pelota que fue dejada abandonada en unos motosales de la finca Los Tavares, de la comunidad de Rubio, San José de las Matas. Los ocupantes de este vehículo eran perseguidos por miembros de la Policía Nacional que, luego que cometieron un juego en la residencia de Víctor Manuel Checo Peralta, en la residencia de Medellín de San José de las Matas, en la residencia de Dios es Antonio Fernández López, quien se dice es un hombre que vive en los Estados Unidos. La policía continúa realizando diferentes operativos en puntos de Santiago en una acción para prevenir la comisión de hechos delictivos y el patrullaje policial sigue aumentándose en esta ciudad de Santiago. Eso es todo lo que tenemos, señoría de hoy. Alejandro. Yo quería ver si es posible en el día de hoy, si consigues información sobre qué fue lo que sucedió con un joven en el Ingenio, en el suroeste aquí de Santiago, de nombre de Yorqui López, que supuestamente se le acusa de haber sido parte de tres asaltantes, un grupo de asaltantes que estaba ahí, y que la comunidad le cortó una oreja. Ok, vamos a hacer las indagatorias de lugar para pasar la nota correspondiente. Gracias, Alejandro. Como no, buen día. Gracias, buen día. Alejandro García Ramírez, desde la sede del Comando Cibó Central de la Policía, con las más recientes informaciones. José Durán nos saluda a todos en cabina desde Valverde. Ramón Pérez Martínez quiere que se pregunte por qué no pagan a los que trabajan en el plan Prepara, si ese dinero los estudiantes lo pagan por adelantado. Vamos a indagar con el Ministerio a ver qué pasa con Prepara. Prepara siempre ha tenido muchos problemas de pago del profesor que trabaja ahí, el personal, hay muchos problemas. Mira, también a través de las redes sociales José Cabrera nos habla precisamente sobre el plan de seguridad ciudadana y dice que el plan Vivir Tranquilo, que es el que estaba tratando de mencionar ahorita, cuando lo estaban explicando solamente él escuchó mencionar la regulación de motoconchos, pero que no hablaba de los motoristas privados, que debe ser para todos. Por lo menos eso fue lo que escuchó. Yo tengo entendido que los privados también, que se le está dando hasta el 31 de diciembre, pudiera estar equivocado, pero creo que es bueno empezar a indagar y desde la ciudad de Nueva York dice Domadora 25, es su cuenta de Twitter, no sé nombre, está pidiendo que le hablemos precisamente sobre la droga que fue incautada en Punta Cana. Así que a las 9 de la mañana es que debe ser la rueda de prensa que la DNC tiene pautada. Bien, pues vámonos con el doctor Lora a ver cómo está en buena forma, cómo usted se mete en buena forma con los consejos médicos del doctor Manuel Lora Perello. Doctor. Hoy vamos a hablar de los riñones y el riesgo de aumentar cálculo renal. Los riñones son los responsables de eliminar las toxinas de la sangre por un sistema de filtración. Además, regulan la producción de glóbulos rojos y de la presión arterial. Al comenzar la vida, los riñones están funcionando un 100%. Si usted no le da un tratamiento adecuado de progresión y descuida el riñón después de los 40 años, usted puede ir por maltrato al riñón perdiendo cada año el 2% de la función renal. La alimentación es un pilar importante para preservar la salud de los riñones. El exceso de sal y de proteínas ocasionan un daño renal irreparable. Las proteínas pueden sobrecargar de una manera importante el riñón, causar inflamación en el mismo y disminuir la capacidad de la función de depuración que el riñón tiene para eliminar las toxinas. Hay que también, además de tener una moderación en el consumo de sal, hay que tener moderación en el consumo de azúcar y tener bajo control factores de riesgos como son la presión arterial y la diabetes. Cuando el riñón pierde y se afecta, además de tener afectación en la producción de los globos rojos como dije anteriormente y de la filtración renal es una de las causas importantes para desencadenar niveles de presión arterial. Por eso, deben tener en cuenta que la salud integral del riñón está íntimamente ligada al proceso de hipertensión arterial. Debe utilizarse la menor cantidad de sal posible en los alimentos. Si usted debe tener una cultura de sustitución de la sal por hierbas aromáticas para complementar el sabor de los alimentos que usted pone en la mesa y una de las medidas más adecuadas es que usted elimine el salero de la mesa. Es vital importancia que usted tome de dos a tres litros de agua por día porque el agua aumenta el proceso de la función renal y sirve para eliminar las impurezas que llegan al riñón. Para usted saber más o menos si la hidratación suda corresponde a el nivel de sanidad que necesita el riñón usted lo que tiene que ver es el color de la orina. Mientras más clara esté la orina más indicación de hidratación usted tiene. ¿Y el melón de breña doctor? ¿El melón? De breña. ¿Qué es el melón de breña? ¿Eso no ayuda a los riñones? ¿Pero qué es el melón de breña? Yo no se lo digo. Es el fruto que es el fruto de una cactácea un cactus que se ve en la zona seca de aquí del país el fruto le dicen melón de breña lo recomiendan los médicos naturalistas no, no no los naturalistas los médicos dicen se le recomiendan guayado para las piedras en los riñones guayado el jugo de ese melón de breña le ponen algunas cuestiones y entonces eso lo recomiendan pero los médicos dicen no hay hasta ahora ninguna naturalista ¿Qué componente tiene? porque aquí hay gente que ha supuesto no lo ha hecho la primera vez el jugo de cranberry el jugo de cranberry ayuda aumenta aumenta el agua de coco ayuda a otra cosa espérate aumenta el agua de coco de filtración renano el jugo de cranberry no, no, no yo doy que bebiendo el agua de coco logras usar una lo que pasa es que usted bebe agua de coco y el agua de coco usted lo que hace es hidratarse porque la expulsión de las piedras está íntimamente ligada a la hidratación si tú bebes una buena cantidad de agua las sales residuales que están en el que se quedan en el riñón y en la vejiga tú las logras eliminar por el proceso de aumento de la filtración y de la expulsión de líquidos así es es como si tú abriera la pluma de tu casa y comenzara a lavar todo bien vamos a la de manguera hoy la manguera y el sucio se va exacto la manguera natural es que usted ingiera una buena cantidad de líquidos aunque debo decir que el agua de coco no es el coco muy maduro muy seco ni muy lleno porque de lo contrario contiene mucha grasa es agua de coco tiene que ser un coco tierno otra cosa que hay que tener en el color de la orina es ver si el color está muy oscuro si tiene sangre adelante una llamada una llamada buenas adelante adelante si yo sufro de tironefritis en los riñones y entonces me dicen mis padres o familiares que yo tengo problemas con la vejiga y entonces lo que pasa es que yo tengo mucho líquido inclusive el agua no la tomo directa desde lo que yo no la tomo fría pero entonces yo le tomo un vaso de agua y a los dos segundos mi nutrición está yendo para el baño y yo quería saber si la tironefritis es una edad peligrosa o si eso es malo si yo tomo agua de un solo nuestro para el baño de un baño gracias tú tienes un concepto de agresión anatómica porque tienes pielonefritis que es la alteración de la anatomía del riñón y además de eso tienes algún problema vesical tú lo que tienes que es acudir a tu urologista y ver por qué tú tienes una micción rápida después que tú ingieres agua puede ser que tú tengas una vejiga muy irritativa y que no te permita a ti tener un proceso de almacenamiento adecuado para tú contener la orina entonces ya tú tienes condicionamientos anatómicos que necesitan seguimiento especializado a la pielonefritis tiene que ponerle una atención específica porque pielonefritis crónica daña la anatomía renal y te va a llevar a insuficiencia renal la insuficiencia renal te va a llevar a un proceso de diálisis entonces tú tienes que controlar bien el concepto infeccioso de tus riñones y si no y controlar las comorbilidades que tú puedas adquirir en la vida como son obesidad sedentarismo hipertensión y diabetes para que no tengas problemas remales en el laxo de tu vida el consumo de antiinflamatorios y de antibióticos en exceso y no controlados pueden también perjudicar la función renal usted debe preservar la salud de su riñón disminuyendo básicamente consumo de sal consumo de proteínas de manera adecuada consumo de azúcar y haciendo una hidratación adecuada de los mismos bien en buena forma poca palabra beba mucha agua entre otras cosas no el agua no es gratis esperece doctor bueno que cuesta no es posible no no está bien beba agua beba agua y deje los refrescos de soga exactamente beba agua beba jugos naturales deje los refrescos de soga y el azúcar doctor si es un jugo natural por ejemplo con mucha azúcar eso afecte también pero azúcar natural del jugo o que usted le adicione mucha azúcar no que yo le adicione mucha azúcar problema del azúcar es que si usted es un consumidor alto consumidor de carbohidratos no hace una buena cantidad de ejercicio tiene algún proceso de predisposición para desarrollar diabetes tiene que controlar el consumo del azúcar porque la diabetes es una enfermedad que perjudica la función renal la mayoría de los pacientes que caen en suficiencia renal un porciento muy altos son diabéticos o hipertensos mal controlados ok entonces es un concepto integral de cuido tiene muy llamada buenas buenas si adelante Guillermo ¿cómo anda todo? ¿aló? ¿aló? si si buen día ¿qué tal? mira se cayó la llamada Guillermo si adelante si si entonces doctor solamente se le llamó por el asunto de la que le decís entonces yo quería preguntarle porque yo tuve una vez una gravedad de que era en el friki que los dolébulos se produjeron en seis entonces yo primero yo trato de no consumir lo que dice de azúcar solamente para decir un poquito en el caso de mañana la fruta no la hago el azúcar me la como natural la guanada la naranja todo lo que me la como natural la grasa la ha disminuido no como todo produce lo hace eso yo quería preguntarle si la la piramide entonces se le trajo la hacer la información aguda si fuera que le bajó los glóbulos rojos y recibieron los blancos altísimos pudo haber sido en ese momento la causa porque la piramide te pudo haber puesto a sangrar a nivel renal haber tenido un sangrado perceptible e imperceptible para ti y el mismo proceso infeccioso te pudo haber dado también la disminución de los glóbulos rojos y el aumento de los glóbulos blancos si tuviste piramide tiene otra llamada buenas bien bien gracias mi pregunta es ¿estos según a endulzar los jugos el café con azúcar dietética? yo entendí que si es favorable endulzar el café con el azúcar dietética el azúcar dietética el uso de la azúcar dietética está ligado en su exceso a muchos trastornos del proceso cognitivo con el tiempo debe consumirse con moderación porque la azúcar dietética además de darte un sabor agradable no te aporta gran cantidad de calorías y no contribuye a exacerbar el posible desorden metabólico que tú puedas tener secundario a tu diabetes lo que tienes que es consumirla con moderación Guillermo llámanos de nuevo tu llamada se nos cayó yo creo que bastante aleccionadora definitivamente la sección sobre los riñones en buena forma el cuido de los riñones a cargo del doctor Manuel Lora Perello que aunque no es nefrólogo cardiólogo pero tiene una preparación evidentemente más que los médicos dicen que andan ahí bueno usted yo lo grabé esto como el médico dice todo el tiempo que usted pasó haciendo página 3 fin de semana lo único le falta no no niego que en la calle me decían doctor no acúseme que después el colegio el colegio médico me va me va a someter por práctica ilegal yo no soy médico eso hay que decirlo recordemos que antes de las menciones vamos a hablar precisamente sobre la droga en Punta Cana además de otras informaciones como es el pacto eléctrico que aparentemente se va a iniciar en un proceso este próximo lunes también tenemos una interesante entrevista sobre el seguro nacional de salud el cenaza hay muchas preguntas que la gente se está haciendo y hay un un técnico sobre el cenaza que viene a hablar con nosotros en esta mañana así que si usted tiene su pregunta por ahí pues prepárela afílela que hay alguien de cenaza con nosotros desde Santo Domingo para hablar sobre el particular agua cascada es procesada con estrictos controles de calidad pensando en la salud de usted y de su familia agua cascada es calidad embotellada para sus pedidos llame al 809 575 2762 cascada calidad embotellada las proteínas y la salud tienen un nombre reconocido en el país pollos yaque sienta la seguridad de consumirlo mejor pollos yaque calidad a simple vista farmacia fuente san luis adaptado a tu necesidad en 5 ubicaciones para servirte calle san luis esquina independencia centro de la ciudad avenida batolomá colón esquinas en manzoriano plaza coral avenida en ver 168 en guradito avenida yapurdu edificio 1a en la fuente y avenida rafael vidal esquina avenida juan pablo duarte en el embrujo farmacia fuente san luis al servicio de tu salud siempre en floristería la margarita una flor es el más expresivo mensaje de amor arte y estilo en cada uno de nuestros arreglos florales también organizamos tus eventos con todo incluido a un excelente precio contáctanos en la calle sánchez número 35 los pepines y en la avenida los jazmines también número 35 con los teléfonos 809 582 6390 y 809 724 6402 bautista motos te ofrece vehículos usados con garantía cucho y blanco esperan por ti en la avenida estrellaza de la esquina padre las casas en estancia nueva moca frente al antiguo hotel leniza en la autopista duarte puñal entrada al aeropuerto cibao y en la avenida luperón de santo domingo bautista motos la confianza para adquirir tu vehículo ya volvemos con diario de tres